... del país específico, pero que se puede llamar la atención en su momento el maletín de Antónimo y Luis Antónimo, que es un hecho público y notorio de lo que ha sido el financiamiento de la dictadura de Maduro, en el caso de su momento en Bolivia, Aeo, en su momento ese maletín famoso en Argentina, en lo que ha sido y que representa la dictadura y los nexos, en su momento con contrataciones públicas, agentes para cosas. Yo quiero llamar la atención de que lo único que garantiza la democracia y que la garantique, por cierto, la democracia siempre está en juego. Tocarse contrapeso en el poder de la fortaleza de sus instituciones, en la fortaleza de su sociedad civil, del tejido social de poder alzar la hoja oportunamente en defensa de los derechos y el gran llamado siempre es a proteger la democracia y a que nuestros países vecinos y amigos, como hoy considero, por cierto, a la Argentina pueda levantar la voz en el trono de la democracia. De ahí no manda el respeto a la libertad humana. ¿Eso es lo que le pediría al presidente Alberto Fernández? ¿Eso es si pudiese hablar con él, le pediría esto que está diciendo ahora? Sin duda, es muy sencillo, el directorio, por cierto, el mismo Canciller Solá lo ha repetido varias veces, elecciones libres en Venezuela. Creo que hay que, se puede decir, el más alto, probablemente, pero que sea el contundente en este momento, cuando vemos las consecuencias de la dictadura cooperando en nuestra región, como lo vemos, de alguna manera, en Nicaragua, como lo vemos, en Myanmar, como lo vemos, en Vieto Russo, la dignidad humana no es relativizable, hoy el llamado, insisto, es a poder respaldar a los venezolanos, no a los venezolanos, a nuestra constitución, a los venezolanos que hoy exigen, se movilizan, siguen avanzando, no se rinden y estamos en Venezuela defendiendo para la fundamental, para la que todos compartimos, cosas que nos han atravesado en el pasado a los argentinos, de alguna manera, una dictadura cruel, sangrienta, violadora de derechos humanos, que tortura, que asesinan, que censura. Bien, estamos haciendo este programa hoy en el argentino, en el último tres años, tres años, sin poder salir de la televisión en Venezuela, porque o cierran el canal, o simplemente votan a las personas que me entrevistan, igual pasa en el radio, y no hay ningún periódico de circulación nacional en este momento, que puedan ni siquiera nombrar, para que tengan idea de la dimensión, la magnitud de la persecución y la censura que existe en este momento, en nuestro país, en una pelea, obviamente, desigual, por eso necesitamos el apoyo de nuestro radiado, para poder equiparar lo que es la persecución, lo que es el asesinato político, lo que es más de 350 personas en este momento, lo que significa nuestro poli, la presencia de los lugares en Venezuela, lo equiparamos precisamente con ese apoyo, y eso es lo que alza la voz, en las diferentes instancias, pero también que respalen diplomáticamente, la opción de una elección presidencial en libremente, pero nosotros seguimos movilizando, a pesar de que... ¿Eso no...? Perdón, ¿se sigue dato? Porque yo había leído el informe de datos comisionados de la ONU, que hizo Bachelet, hablando de que en 2018-2019, hubo casi 7.000 asesinatos, atribuidos a grupos de choque chavistas. ¿Eso continúa en estos momentos? Hay una policía que le llaman la Fuerza de Acción Especial FAES, el FAES, o la FAES, que la misma Michelle Bachelet, la funcionaria de los derechos humanos, pidió su eliminación, porque funciona como un grupo de exterminio, que ni siquiera es un grupo parapolicial, ni un grupo formalmente constituido dentro de la Policía Nacional, que a la fecha, se contabilizan más de 18.000 asesinatos extrajudiciales, según Human Rights Watch, el más reciente, en una zona muy popular de Caracas, a 2 kilómetros de Miraflores, el Palacio Ejecutivo, por cierto, un enfrentamiento que es Rosaldo, de más de 26 muertos, lo utilizan para generar control social, en zonas muy populares, muy inútil, muy densamente puladas, con mucha necesidad, lo utilizan, digamos, frecuentemente, para generar control y terror en la ciudadanía, como utilizan el subsidio de alimentación, con un aparato y un arma de control social, esto también han recogido, por cierto, en el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, y también en el fact-pinding mismo, en la emisión independiente de verificación de derechos de la humanidad por la ONU, que señala de esa manera a esta acción de fuerzas especiales, por cierto, constantemente nos siguen, no solamente a mí, hace tres días secuestraron al diputado Humberto Soho, lo secuestraron muy cercano a su casa, y hoy fue puesto formalmente, entre comillas, en prisión. Por segunda vez, Humberto Soho era secuestrado por una dictadura, y llega a sumar a un preso político adicionalmente, son a más de 346, y a su familia, pasando por una situación muy difícil, en este momento, por supuesto, continuará la persecución de la dictadura de Maduro. Yo le quiero agradecer, ingeniero Guaidó, le hago la última pregunta, es más en el plano personal, acaba de relatar el secuestro, y ahora blanquearon la detención del diputado Soho. ¿Usted no tiene temor? Si no me equivoco, mi hija, que se llama Miranda, no se ha ido al exilio para tratar de gobernar desde el exilio, lo hace adentro de Venezuela, reclamando solidaridad de los países democráticos, y ha recibido la servididad y el reconocimiento de muchos países democráticos, de la región, de Norteamérica, de la propia Europa. ¿Usted no tiene temor de transitar por las calles de Caracas y que lo tome alguna de estas patotas o parapoliciales? Efectivamente, Miranda tiene tres años. Cuando tenemos un carro detrás de nuestro vehículo, un vehículo, ella pregunta que si nos está siguiendo la policía y por qué nos está siguiendo, con apenas tres añitos. Yo le explico el deber ser del policía, que proteja a la ciudadanía, que es una institución que permite la seguridad ciudadana, que reciba a los malos, de alguna manera, explicarle a los malos a las niñas de tres años en Venezuela es complejo. Pero mío me haría, por ejemplo, que mi hija crezca, pensando que debe someterse a una dictadura, que no hay futuro en Venezuela, que deba caminar miles de kilómetros desde su país a otro país buscando refugio u oportunidades. O peor aún, que a esta hora tenga una emergencia médica y tengamos que ir a un hospital público en Venezuela cuando no hay ni gasas para atender a alguien. Solamente tienen, por ejemplo, perigos de disparos porque no hay otro esposo que atender en las emergencias venezolanas en este momento. Ahora, los riesgos existen, no son amenazas vanas, lo que nos hace la dictadura en la que entendemos, las asumimos, precisamente por el futuro del migrante, alrededor de los más de 5.5 millones que se pueden de su país, buscando oportunidades, los 9.3 millones en hambre en este momento de emergencias ambientales y complejas ambientales, pero sobre todo por los sueños de millones, exigiendo algo sencillo, libertad. Nosotros en Venezuela no somos una oposición, no somos una disidencia, somos una mayoría inmensa que estamos luchando por nuestra libertad, como lo hacen los pueblos de punta, el que es más o menos a luchar por la democracia, por la libertad. Está muy claro, el responsable de la tragedia asume los riesgos con el deber encomendado de ese pueblo que sigue luchando, que esas entidades que siguen decidiendo cursos de la naturaleza de estudiantes, que siguen en la universidad creyendo en su futuro por Viana y por todos los niños de este país. Es un riesgo, sí, pero lo asumimos con la entereza y la valentía de mil tíos tones que siguen luchando en Venezuela y por regresar. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido muy amable, muchísimas gracias por atenderlos a este canal de Buenos Aires llamado La Nación Más y a este programa. Ha sido muy genial y le agradezco muchísimo. Saludos a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Yo lo único que te digo para cerrar a ustedes es que estén tranquilos hasta acá. No, por favor, por favor. Venezuela, no, es una conexión entre lo que hablamos acá en el pase y lo que vas a hablar ahora. Venezuela empezó a convertirse en lo que es hoy cuando se cargaron al Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el quiebre, ese es el quiebre. El punto de inflexión. Cuando el chavismo, Tabara Chávez, vivo, por supuesto, se cargó a la máxima instancia judicial. Y yo para que prestemos atención. Después terminó con 7.000 asesinatos de grupos paraoficiales, con 700 presos políticos, con falta de suministros en hospitales, con el salario mínimo de un dólar que nos dijo recién Guaidó, un dólar, y con 6 de cada 10 venezolanos bajando 11 kilos promedio por falta de comida. No hacía dieta, era falta de comida. Así terminó Venezuela, pero recordemos como un pesón. Sin duda. Y yo te digo dos cosas de las que me impactaron de lo que dijo. Primero, comparo a Nicolás Maduro con Jorge Rafael Virela, dijo que es una dictadura de terrorismo de Estado. Y me asombra que aunque la propia Michelle Vallelea, ¿de qué la pueden acusar a Michelle Vallelea? De ser oligarca en la derecha, heredera de Salvador Allende, del Partido Socialista chileno, y ha denunciado estos crímenes de desamonidad. Y que acá, diputados, senadores, funcionarios del peronismo y del kirchnerismo, que se llenan la boca hablando de los derechos humanos, sean incapaces de tener una actitud humanitaria y de ser solidarios con un país que está bajo un régimen que los asesina, que los hace desaparecer y que ha ampliado el pueblo y que ha expulsado de su territorio a más de 5 millones de personas. No entiendo, o sea, que no me entra en la cabeza cómo pueden ocultar y poder dormir tranquilos ocultando semejante dictadura. Y está en la inoperancia y prometo que me voy y no digo más nada. Que lo meten adentro de la interna peronista el tema de Venezuela, porque como bien dijiste, Felipe Solá piensa una cosa y Alicia Castro piensa otra. Alicia Castro defiende al chavismo, amasa mucho, no le gusta y se pelean entre ellos y no hablan de la gente. Lo mismo que hacen con la Argentina lo hacen con Venezuela. Se olvidan de la gente y todo lo meten en la interna de ellos y en la interna política. Loli, ha sido muy gentil. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.